Anarmis quédense. Aviso, importante. Ya saben lo de la chica que está sexualizando a Aidan. Si no sabes es ella. Pues se nos ocurrió a un Aidan Army y a mí un plan para que Aidan no lo vea y que la chica deje de tener fama. Bueno se los voy a explicar. Primer punto. Si le aventamos hate se va a enojar más de lo que está y más lo va a hacer. Segundo punto. Hay que dejarle de tumbarle la cuenta. Y si se suena raro. Pero si lo piensan. Al tumbarle sus cuentas lo va a hacer más. Y se va a crear otra cuenta con más fama y más atención y eso es lo que ella quiere. Tercer punto. Hay que dejarle en el olvido y no mencionarle nada más. Nada. Cuarto punto. Aparte si hacemos vídeos en el que la chica aparezca. Hay más posibilidades que Aidancito lo vea. Y que ella tenga la fama y la atención que quiere. Espero y apoyen este plan. Y así haya menores posibilidades de que Aidan lo vea. Comparten y publiquen este vídeo en donde puedan. Y gracias por su atención. Gracias.